Un minuto más de vida para darte, en la silueta de tu cuerpo a enfocarme Y desde que quema ya no quiero el lighten, no te vayas negra, ven pa' enseñarte Es un baile, invita a tus amigas también, vamos a disfrutar del vibe En el Zumbaile, invita a tus amigas también, vamos a disfrutar del vibe En el Zumbaile Me enamoré, me descuidé, me enamoré, me la gané Tú me gustas cuando lo mueves, eh, eh, eh Tú me gustas cuando lo mueves, eh, eh Tú me gustas cuando lo mueves, eh También me gusta cuando lo mueves, eh, eh Entonces báilame lento, pa' disfrutar del momento Yo quiero ver tu sexy movimiento, dale hasta el suelo, hasta el suelo El Zumbaile, me enamoré, me descuidé El Zumbaile, me enamoré, me la gané El Zumbaile, me enamoré, me descuidé El Zumbaile, me enamoré, me la gané Dice que te gusta cómo se siente el momento Un corito sano, rapidito, fuego lento Cuando uno goza que rápido se ve el tiempo Siéntese conmigo, amiguita, yo le cuento Venga, le ofrezco una copita, algo de bebé Esta noche usted sabe, me la voy a comer No se imagina cómo yo la voy a poner Tú eres de acero, en esta vuelta voy a romper Venga, le ofrezco una copita, algo de bebé Esta noche usted sabe, me la voy a comer No se imagina cómo yo la voy a poner Tú eres de acero, en esta vuelta voy a romper De mí no tomaste vida para darte En la silueta de tu cuerpo a enfocarme Y hasta que quema ya no quiero el lighten No te vayas negra, ven pa' enseñarte El Zumbaile, invita a tus amigas también Vamos a disfrutar del vibe en el Zumbaile Invita a tus amigas también Vamos a disfrutar del vibe en el Zumbaile Me enamoré, me descuidé El Zumbaile, me enamoré Me la gané Sé que te gusta cómo se siente el momento Cuando uno goza que rápido se ve el tiempo Sé que te gusta cómo se siente el momento Cuando uno goza que rápido se ve el tiempo Listen to this La Torra Luis D Y si te gusta Navi Yo We got scales in the building Wow What's up What's up What's up Love What's up Gracias.